Marcelo Guagliardo, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que descubrió una amenaza concreta en su domicilio? A las horas de la mañana del día de hoy, estábamos en casa haciendo radios, que es lo que está pasando durante estos días, comunicándonos con mis compañeros y compañeras a través de los medios de comunicación y sentimos un ruido en la puerta y cuando salen Fanny, mi compañera, encuentran un casquillo de bala calibre, bueno, que después supimos que era un calibre 22 tirado ahí en la puerta de la casa. Obviamente no fue disparada, sino que fue arrojada, golpeó contra la puerta y quedó tirada ahí. La verdad que, bueno, nos preocupó y por eso hicimos una denuncia ante la fiscalía aquí de la provincia de Neuquén para que se investigue porque entendemos que es un hecho claramente intimidatorio en el marco de un conflicto que entra en su cuarta semana. No queremos distraer la atención porque entendemos que sigue siendo el núcleo de lo que tiene que estar en la agenda política y pública en Neuquén, cómo se resuelve el conflicto con los trabajadores y las trabajadoras de la educación, pero no queremos dejar pasar porque es una clara señal que no solamente prenden de intimidar a, en este caso a mí que ocupo circunstancialmente un cargo de representación en el sindicato, sino creo que es dirigido a todos mis compañeras y por eso lo hicimos público para que quien lo hizo sepa que lo sabemos, que vamos a ir atrás de eso y que no vamos a permitir que estas cosas sigan pasando. Gualdiardo, ¿ha tenido también en este mes prácticamente de conflicto, de huelga, de marchas aquí en Neuquén amenazas? Hemos tenido mensajes vía las redes sociales, algunas circunstancias así no gratas en la vía pública, pero la verdad que lo teníamos dentro de lo que puede llegar a ser la exposición que uno tiene por una situación como la que atravesamos, pero lo que pasó en el día de hoy nos parece que pasa una raya, primera, primero identifica, bueno, sabemos que vivís acá y lo que te queremos tirar de regalo es una bala, entonces la verdad que es como para que haya una intervención de la justicia que lo investigue y decirle claramente a quien tiene esa intención, no acá no hay nadie que se vaya a amedrentar ni a intimidar, todo lo contrario, pero son prácticas que la verdad nos parecen que en una situación y en una democracia no nos podemos permitir. Entramos casi en el primer mes, en la cuarta semana, como usted decía, de conflicto, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Qué es lo que decidieron los trabajadores para esta última semana de marzo? Para la última semana de marzo la continuidad del plan de lucha que va a entrar en esta cuarta semana, lo digo otra vez porque a veces los medios nacionales ven el único conflicto que es el de la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene una envergadura por la dimensión y la cantidad de trabajadores y trabajadores que involucran, pero en la Patagonia, aquí en Neuquén, hay un conflicto que lleva también cuatro semanas, que acabamos de resolver en nuestras asambleas, rechazar una propuesta que hizo el gobierno, que obviamente está lejos de ser una recomposición de los salarios para recuperar lo perdido del año 2016 y que tenga una perspectiva para este año también de ir acompasando el proceso inflacionario, por eso ha sido rechazada y vamos a darle continuidad, continuidad que se va a resolver el día de mañana en el plenario, cuando nos juntemos con todos los secretarios generales y vamos a seguir movilizándonos, hay un alto nivel de adhesión a la medida y un alto nivel de participación en las asambleas en toda la provincia y en cada actividad que hacemos de los compañeros y compañeras. ¿En ese plenario general de secretarios generales de toda la provincia existe la posibilidad de ponerle fecha a una marcha provincial aquí a Neuquén Capital? Estamos evaluándolo, claro, para poder hacer llegar a toda la provincia en una sola movilización que puede llegar a tener dos columnas, una de la zona este y otra de la zona, lo que sería la zona de la cordillera, para llegar hasta la Casa Gobierno y que el Gobierno de la provincia y el Gobierno Nacional, vean que esta no es una problemática ni de los dirigentes, ni un capricho de las conducciones, sino que es un reclamo que tiene sustento y se funda en el reclamo que hacen nuestros compañeros y compañeras en cada una de nuestras asambleas. Finalmente, en estos días hubo algunas manifestaciones de padres que se han manifestado por la vuelta al aula de los trabajadores. ¿Qué le tienen para decir ustedes? A nosotros nos parece que está muy bien que la comunidad se empiece a involucrar. Sería una mala señal que nadie diga nada después de todo este tiempo en el que no estamos funcionando. Lo que sí les planteamos es que direccionen el reclamo a donde debe ser direccionado. Los trabajadores nos manejamos en un marco que estamos habilitados por la Constitución a hacer huelga cuando no tenemos respuesta de nuestra patronal. Y la patronal es la que no nos responde a nosotros y la que no le está garantizando a la comunidad educativa que sus hijos tengan el derecho a la educación garantizado. Entonces, lo que planteamos o lo que los convocamos es a seguir expresándose de esta manera y direccionando el reclamo al que tiene que garantizarnos tanto a la comunidad educativa como a nosotros, que en este caso también somos comunidad educativa, pero desde un rol docente, una respuesta para que estemos contenidos en la garantía de derechos. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes.